Con la presencia de Luciano Pereira, se abrió el carnaval en corrientes de una manera diferente, con shows de comparsas en una previa de la inauguración del nuevo corsódromo que en minutos les ofreceremos. Las imágenes reflejan la actuación en el anfiteatro Coco Marola, acompañada del calor de un público que aplaudió y coreó la mayoría de sus canciones. ¡Gracias!